Punto por Punto Jueves 13 de junio, la información más importante se la compartimos en este momento. Investiga la Fiscalía la responsabilidad del conductor del trailer en el fatal accidente de Coautla. La parte clínica o médica del señor no la tendrán que decir los peritos médicos en su momento, todavía estamos dentro de las investigaciones, y la parte relativa a la mecánica o técnica del manejo no lo tendrá que decir el perito en tránsito terrestre, y es lo que estamos esperando. El evento, como ustedes mismos lo saben, pues es un evento muy complejo, el accidente donde inicia y donde termina es más de un kilómetro, entonces hay muchas cosas que tienen que revisar los peritos para poder determinar cuáles son las causales que provocaron este accidente. Un menor de 5 años fue dado de alta, pero otro adulto falleció. Son 7 las personas que perdieron la vida en ese fatal accidente, lamentablemente. Protestas por falta de agua es fuego amigo, asegura responsable del sistema de agua potable de Cuernavaca. Pero es mucha, como dicen, coloquialmente mucho fuego amigo, pero tenemos nosotros en el JAT, que es el sistema de reportes, ya llevamos un tabulado. ¿No es real la falta de agua? Sí es real la falta, pero no tan grave como lo dicen. Asciende a 150 millones de pesos la deuda del ZAPAC es impagable, señaló el alcalde Toño Villalobos. Que a él le declaro una deuda, o que esta deuda de la CFE está desde administraciones pasadas. Sí, la administración era así de pequeñita y se podía liquidar. En este momento, después de su pase por esta administración, la deuda se empataba, quebranta todo. Fueron identificados cinco presuntos responsables del homicidio de los dos líderes setemistas en el Centro Histórico, confirmó el Fiscal General de Justicia. Tenemos ya bien definido que la persona que está vinculada al proceso no actuó solo. Estamos trabajando en la identidad de las personas que lo asistieron. Tenemos un avance muy importante en el tema del análisis de videos. Esto es algo que se está trabajando muy de cerca con inteligencia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Estamos trabajando juntos en esa investigación. En relación con la autoría intelectual, todavía no tenemos un dato concreto que nos pueda permitir llevarlo a juzgado. No tenemos todavía el material probatorio como para solicitar órdenes de aprehensión. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco creó la Fiscalía Especializada para atender el delito de feminicidio. Hoy damos la bienvenida a las nuevas autoridades que se encargarán de investigar y a perseguir este delito que ofende y lastima a todo el país. Exhorto a la nueva Fiscalía a trabajar de manera responsable y comprometida para hacer frente con el surgimiento de este nuevo organismo que trabajará pegado a derecho, se atiende a un reclamo social. Le reitero nuestro apoyo total para el óptimo desarrollo de sus funciones. Fiscal, también le quiero comentar que el primero de agosto se le va a entregar la nueva Fiscalía para mejoramiento de todos ustedes. Javier Pineda y su servidor Andrés Lagunas, le agradecemos su atención. Muy buenas tardes. Punto por punto.